Mierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Sube el camión! ¡Rápido! ¡Dios! ¡La hostia! ¡No hagas ruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Hay un montonazo! Lo sé, sigamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suéltame, filipollas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me has visto? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Los matamos Creo que acabamos con todos Tienes razón Aguantar y sobrevivir Bien, ¿me puedes empujar esa caja? Sí, nada Vale Cuidado abajo ¡Gracias!